Tenemos que comenzar, en esta edición central hay una cuestión que se dio la semana pasada en la ciudad. Se encontró un perro sin cuero directamente, es decir, el animal solo, sin nada de cuero. Y comenzaron a circular distintas hipótesis, se trata de rituales, un banda como dice justamente el Graf. Es así, bueno, fueron muchas las versiones que se fueron entre verando con respecto a este tema. Esto ocurrió justamente la semana pasada en la calle Marcos Ateca de 500 de Barrio Villaflores. Y hoy, hoy por la mañana, allí estamos viendo las imágenes, nuevamente se encontró un perro, pero en este caso le faltaba parte de su cara. Esto es en calle Esquiu, al 200 aproximadamente, entre Ramírez y Peñalosa del Barrio Villaflores. Estuvo trabajando durante la jornada de hoy la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Y hay muchas versiones. Realmente ver la imagen del primer perro que estaba despellejado, digamos, es decir, sin el cuero, era realmente muy, muy fuerte esas imágenes. Obviamente que no lo vamos a compartir, pero las imágenes eran muy fuertes. Pero aquí estamos hablando de este perrito que sería un simil caniche que aparentemente, según dichos de vecinos, es lo que nos contaban nuestros compañeros que estuvieron trabajando en la tarde de hoy allí, habría sido desaparecido hace ya al menos tres días. Esto es lo que contaba justamente una vecina en el lugar. Aparentemente se trataría de su perro el que le falta ni más ni menos que parte de lo que es su cara. Y es muy triste, por supuesto, esta situación. Y más, como siempre decimos, el perro el mejor amigo del hombre. Y encontrarse con no saber dónde está su perro. Muchas veces uno dice, el pichicho se escapó, vaya a saber uno a dónde se terminó yendo. Le puede haber pasado un accidente. Sí, puede pasar muchas veces, desorientados y asustados, que quieran escapar. Pero ya, el primer hecho que ocurrió el día viernes, si no me estoy equivocando, en donde apareció en calle Marcosateca de 500 un perro completamente despellejado. Eso no se trató de un accidente. Ahí está la mano del hombre. ¿Y para qué hacer eso, ese sufrimiento al animal, ese daño? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y ahí comenzó a circular, justamente en redes sociales, ese hecho. Y ya se mencionaba de que podría ser parte de un ritual, un banda. Y hoy nos encontramos con este perro que, según los vecinos, una vecina dice hace tres días que a mí me había desaparecido, pero que recién ahora apareció ahí en ese lugar de calle Esquivo, al 200 aproximadamente. Entonces eso es lo que llama la atención. La policía ecológica, estuvimos hablando nosotros en la tarde de hoy, la brigada ecológica y de rescate animal de la policía de Santa Fe. Y bueno, nos decían que están trabajando en el tema. Por supuesto no hay ninguna palabra oficial ni autorizada todavía para poder dar más precisiones justamente de esto. ¿Se trata de rituales un banda o de qué se puede llegar a tratar? Realmente una situación muy fuerte la que se viene viviendo en la ciudad de Rodan y precisamente en el barrio de Villaflores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!